Música Estamos en la morgue judicial, aquí están los familiares de Guida, el hombre que fue asesinado en el barrio donde, en el barrio Zapito, el barrio de José Hernández y esto nos decía la tía de la persona fallecida Bueno, les pregunto su nombre Rosana Isabel Teni Bueno, usted es esposa de... No, yo soy tía de Guida Tía de Guida, el hombre que fue asesinado El hombre que fue asesinado Por el kiosquero Por el kiosquero, estábamos afuera en la casa de mi sobrina, en la casa de él El señor este baja, Medina, Oscar Medina, baja con un rifle y lo amenaza al yerno con un rifle, lo amenaza al yerno de Guida Todos dispararon, por supuesto disparamos Entonces yo le digo, Medina, le digo, ¿cómo vas a hacer eso? Subió al auto, se fue Cuando se fue, se habrá ido una cuadra, vuelve de nuevo a la casa y ahí va mi sobrino, Guida a decirle que por qué le fue a faltar respeto a la casa Y él le dijo, pero vos que te crees, gato de miércoles Yo lo cazó con un cuchillo primero Yo estaba ahí, parada al lado de ellos El kiosquero El kiosquero, Medina Lo caza Guida con un cuchillo Y bueno, y entran a luchar Y saca un fal Medina Saca un fal de adentro del auto Y cuando él entra a luchar, entonces me meto yo también y yo le arranco el fal Se lo saco, le saco el arma Y ahí se cazan a trompada los dos Y le digo yo a mi sobrino, andate, José, José, andate, llévala Le digo a ella, Piro, llévalo Llévalo, le digo Y cuando él se va retirando Él, Medina, vuelve a abrir la puerta y saca el rifle Tenía un rifle más dentro del auto Otra arma Otra arma Y ahí se da vuelta y le dice él Se levanta y le dice, tira Porque lo apunta Y ahí a dónde le pega el tiro Medina Y me arranca, me dejo el dedo Me arranca el fal Meta dentro del auto y sale En ningún momento mi sobrino le debe plata No le debía Él fue a decirle que no falla A faltar respeto a la casa que estábamos Ella, la nuera, todos los chicos Y él baja con un rifle a amenazar al cherno O sea que así de una El chosquero fue a amenazar con el arma Fue, bajó con el rifle Y le dijo que al cherno de Guira Algunos dicen bomba, un sinvergüenza Que se manda a mudar En caso de él le dijo Que le pague, no sé qué Entonces le dijo, José, acá no Es mi casa Disparamos todos con las criaturas Cuando él se va Vuelve de nuevo Mi sobrino va a reclamarle Cómo va a ir con un rifle a la casa de él Y ahí él le sale con el fal Primero lo que salió con un cuchillo Y después sacó el fal Que ahí es donde me meto yo No, no, no Él fue a que no le falte el respeto a la casa de él Porque estábamos todos Como yo le dije a la policía Estaba yo sentada ahí con ellos Yo me corrí Y ella disparó para adentro Ella la señora ¿Cómo está? Ocho hijos tiene Espíritu de la María ¿Cómo está? Gracias por ver el video.